Muy bien hermano Jorge, hermana Silvia, bienvenidos, esta semana ha sido una semana de muchas cosas que han sucedido en nuestro ambiente, lo que Dios hizo este domingo pasado, fue glorioso y estamos contentísimos, pero vamos a seguir compartiendo este libro de Apocalipsis que tiene tantas cosas que nosotros podemos mirar y descudriñar y que compaginan con el resto de las Sagradas Escrituras y nos enseñan lo que está pronto de suceder. Y más en estos tiempos hermanos que nos encontramos viendo la incomodidad del ser humano, el continuo moverse de la gente de un lado para otro, el terrorismo, las guerras, los terremotos, huracanes, tsunamis que existieron en el año 2005, etc. Todos los cielos están conmoviendo, la venida del Maestro está a las puertas. Amén. Y el libro de Apocalipsis es uno de los libros más completos con información de lo que Dios dice que sucedería en los últimos días y estamos viviendo ya en los principios de este libro casi para empezar y suena la trompeta en cualquier momento. Muy bien, vamos a la lectura del versículo 13 al 17 y dice de la siguiente manera. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bonitas expresiones. A lo que Dios va a hacer a favor de sus criaturas. Muy interesante cómo da principio este versículo. Es una pregunta de uno de los 24 ancianos que se encuentran al lado del trono del Señor y que ya para este tiempo tienen aproximadamente cerca de unos tres años allá en el cielo después del rapto de la iglesia. Y han ido llegando grupos redimidos de Dios a través de la gran tribulación. Primero la iglesia que fue en el rapto, que es Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante. De ahí prosiguen otros grupos que han sido salvos a través de los años de gran tribulación. Pero me interesa mucho la expresión que dice el anciano. Dice, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Le hace una pregunta a Juan que está escribiendo este libro. Y Juan le contesta con la... Muy sabio. Muy sabio. No me meto en líos, dice Juan. Tú sabes, ¿me entiendes? Este, porque Juan está recibiendo esta revelación, pero el anciano quería a ver si Juan ya se le había abierto el conocimiento de toda la revelación que Jesucristo estaba dando. Y claro que él contesta y le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo entonces, son los que han salido de la gran tribulación. Esta gran tribulación lo has escuchado de nuestros labios en el transcurso de los programas de Palabra Viva. Es la tribulación de la que habló Jesucristo de continuo, que sería tribulación como nunca antes ha existido en la faz de la tierra desde que el mundo fue hecho, ni existirá jamás. Con ello queremos recordar al pueblo que nos está mirando en este momento, que debemos de estar conectados a la vid, a Cristo, porque en cualquier momento suena la trompeta. Lo que estamos mirando, los conflictos entre Israel, ahora con los palestinos, el conflicto de Irak, que no se ha podido ordenar ese asunto, ya está metiéndose Irán. Y en poco aparece Siria. Siria es clave en el conflicto final, hermanos. Y estaremos hablando ya por ahí, Anel, más adelante. Pero Siria, aunque ahorita parece como que no está moviéndose nada a su alrededor, es el centro de los conflictos que se estarán mirando próximamente en la tierra. Y yo creo que en cualquier momento va a meterse en este conflicto que ya existe. O sea, que ahora miramos que los palestinos antes eran controlados por un gobierno que en cierta manera era demócrata, pero también el terrorismo llevaba la mayor parte del control. Pero ahora tomó el control políticamente, democráticamente, jamás. Uno de los grupos que siempre se le ha identificado como terrorista. Y algo interesante, a Palestina, Estados Unidos, Europa, aún Israel, le ayudan con dinero para que se sostenga. Pero ahora, como ha sido Hamas el que ha tomado el control de la nación, entonces Estados Unidos se abstiene de regalarle dinero y cuanto más Israel. De tal manera que ahora va a venir una necesidad gigantesca palestina que va a crear una revolución de desosiego y de incertidumbre. Y la gente no estará a gusto de manera que los ataques quizás puedan escalar un poco más de lo que ya existen en esta tierra. Estamos a punto nosotros de ver estas señales que la Biblia nos enseña. Así que, hermanos, cuando dice la gran tribulación, es algo que el ser humano no tiene ni idea de lo que va a estar sucediendo. Va a ser terrífico, Pastor. Va a ser terrífico. Y yo creo que todos los que hemos estado siguiendo de cerca el programa de Palabra Viva, ya te has dado cuenta de muchas cosas que se han revelado en este programa. Y yo creo que has erguido tu cabeza porque la venida de Cristo está pronto. Y a todo, como decía nuestro hermano Pastor, lo que está sucediendo a través de las noticias que estamos mirando, lo que pasa alrededor del mundo, se está cumpliendo, se está acomodando. Todo el escenario se está preparando para la venida de Cristo y la aparición del anticristo. Donde, bueno, esta tierra se va a hacer estragos en ella, sobre todo en la humanidad. Va a ser un dolor tremendo, hermanos. Dolor tremendo. Por eso, lo más importante, como le decía el anciano a Juan, estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre de Cristo. Y qué cosa más preciosa entender que esas vestiduras las da el Señor. Como decía nuestro hermano Pastor en programas anteriores, ¿verdad? Aunque aquí lo describe como ropa blanca, realmente es como un traje de luz. Más que en aquel tiempo, pues no lo identificaba muy bien el hermano Juan, ¿verdad? Pero es algo precioso y tiene bastante contenido a través de las escrituras, vemos desplegado las vestiduras blancas. Por ejemplo, en primera de Juan 1.7, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor, pero si andamos en luz como Él está en luz, Cristo es la luz, ¿sí? Y si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, podemos estar lavándonos ya. Esos son los que lavaron sus ropas en la gran tribulación. Pero ahorita hay oportunidad para lavar esa ropa que el enemigo te ha puesto y blanquearlas en la sangre de Cristo Jesús. Isaías, el profeta, en Isaías 1.8, dice, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venga al Señor, hay oportunidad, hay un lugar, hay una puerta. Si se puede cambiar de vida, se puede emblanquecer su vestuario en la sangre de Cristo. Dice, vení pues y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, sí hay una oportunidad. Ahora, hay algo precioso que Isaías revela referente a lo que estamos hablando ahorita de Apocalipsis 7, en el versículo 14. O sea, Isaías 61.10 lo pone de esta manera. En gran manera me gozaré, dice Dios, o Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de mano de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¡Qué precioso, hermano! Ya está lista esa vestidura y está para usted y para mí. Y siempre que hay un evento precioso, hermano, como que Dios manda cambiar nuestras vestiduras. Esa vestidura de luz que emana la gloria de Dios, que emana la santidad y la pureza. Si nos recordamos cuando Dios iba a descender en el monte Sinaí, hermano Pastor, dice que les mandó que se la basen, que la basen sus vestuarios, que se bañaran. Y al siguiente día, una vez más, porque al tercer día, Él se iba a presentar y fue una cosa preciosa. Amén. Y lo lindo del asunto es que esta vestimenta de luz que le hemos compartido al pueblo, no es una vestimenta blanca, porque aunque fuera un material, si fuera un material como los materiales que nosotros conocemos en la tierra, se pueden ensuciar. Sin embargo, la luz no se ensucia, porque es la gloria de Dios que emana de Él y ha cubierto nuestras vidas en el momento en que el Señor nos ha purificado con su sangre. Es la misma vestimenta que, en cierta manera, perdió Adán y Jeva en el huerto del Edén. No era una vestimenta humana, era una vestimenta espiritual. Con ellos siempre estaremos vestidos de esa luz. Por eso es que Adán y Jeva no podían verse que estaban desnudos, porque era la luz de Dios y no se podían ver que estaban desnudos. Hasta que esa luz desapareció de ellos, se dan cuenta que se encontraban desnudos. ¿Es igual a como se vieron ellos en el monte de la transfiguración, Pastor? Como le vieron a Jesús. Ellos dicen que le miraron la ropa como ningún lavador podía hacerla, pero en realidad era la luz que emanaba de Jesús. Algo extraordinario lo que sucedió ahí, porque nosotros, con nuestras pocas limitaciones, o con muchas limitaciones, perdón, con muchas limitaciones que tenemos, a veces quisiéremos hacer que la luz del Señor resplandezca de nuestras vidas. Queremos tratar de ser lo más cercano a nuestro Dios posible para que la gente que no conoce al Señor se acerque al Señor. O sea, si tenemos un poquito de luz, queremos que la mire la gente. Amén. Amén. Sin embargo, nuestro Señor era lo contrario. Nuestro Señor, su dificultad no era que se mirase la luz, su dificultad era más bien que no se mirase. ¿Me entiendes? Él no quería que miren su luz. En aquel momento, cuando aparece Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, él se sintió que estaba en el cielo y empezó a salir la luz que de él mana siempre. ¿Me entiendes? Pero siempre la tuvo que tener detenida allí, cubriéndola para que la gente no se asustase. Pero la luz siempre existió a Jesucristo. Juan, el bautista, lo introduce, la luz del mundo vino a la tierra y anduvo entre nosotros. Amén. Ah, gracias. Como el rusto de Moisés. Exacto. Cuando bajó de la montaña, estar de 40 días con el Señor. Exacto. Amén, hermana. Una de las cosas, hermano, que yo veo es esa conversación que Dios tiene con Juan. Cuando él se presenta y se admira, o sea, tal vez sí se admira de la otra multitud de personas que llegan con estas ropas blancas. Me gusta que le pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Muchas veces nosotros estamos así, preguntándole a Dios a ciertas cuestiones de la vida que nosotros ignoramos, hermano Pastor. Y como él le preguntó a Pedro un día, Pedro, ¿me amas? Entonces, Dios sabía que Pedro lo amaba, pero muchas veces Dios nos hace preguntas a nosotros para ver si en realidad nosotros estamos concentrados en él. A ver qué es lo que nosotros en realidad tenemos para contestarle. Casi siempre salimos ignorantes, ¿vea? Porque no estamos en esa comunión, como decía el hermano Jorge. Estamos fuera de la comunión con Dios y nos agarra de improvisto. No estamos pendientes de que esas preguntas tienen que tener una buena respuesta. Pero me encanta que le dice, Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. La condición de nosotros, los seres humanos, Dios la conoce. Y muchas veces nosotros estamos en tribulación humana. Ya dejando ahí un poquito el apocalipsis, que esta es una tribulación de los cimientos de la tierra, de las cosas que Dios ha preparado para este momento. Pero muchas veces tenemos a tribulaciones personales que nos llevan a este movimiento, a sufrir una metamorfosis en nuestra vida. Y Dios nos pregunta a nosotros, ¿quién eres tú? Muchas veces nos resistimos a escuchar la voz de Dios y en esa resistencia nosotros podemos encontrar una respuesta muy profunda de Dios y decirle, ¿sabes qué? Tú puedes salir de esa tribulación y yo te puedo poner ropa blanca. Porque Dios siempre tiene preparado esas ropas blancas para toda la humanidad, hermano. Lo que pasa es que nosotros estamos siempre así queriendo estar vestidos con nuestro propio ropaje. Y dudamos de él. Exacto, sí. Ahora mire los beneficios de la persona que reciba en su corazón al Señor Jesucristo en estos tiempos. Amén. Los beneficios son, no se puede ni calcular el beneficio que una persona recibe al aceptar al Señor Jesucristo en estos tiempos y seguirle hasta que el día, al día que suene la trompeta. Miren, en el versículo 15 dice así, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pongan atención. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 21 dice, al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Cuando tú recibes a Jesús en este tiempo, el Señor te promete que te vas a sentar en su trono y a todo aquel pueblo que se quede a la gran tribulación, que no ha recibido a Jesús, que no ha nacido de nuevo y que no perezca en los terremotos, que no perezca en las guerras, que no perezca en el hambre y que le toque, por decirlo así entre comillas, la fortuna. Aunque no es fortuna, sino que es gracia de Dios, pero que le toque escuchar el evangelio de los 144 mil judíos que andarán predicando por la faz de la tierra. Que le toque escuchar el evangelio y convertirse al Señor Jesucristo va a ser uno de estas personas que llegan al trono de Dios, pero no se sientan en su trono. Están delante del trono y le sirven al Señor día y noche. Al tiempo que le sirven al Señor, nos sirven a los que somos la esposa del Cordero, que estamos en el trono. O sea, la diferencia, y no es que menospreciemos a estas personas que van a llegar en ese tiempo. O no, gloria a Dios, que lograron el ser salvos en la gran tribulación. Pero yo puedo casi asegurarles de que toda la gente que está ahorita en este tiempo viva y que no muera. O sea, yo no creo que el Señor Jesucristo tarde más del tiempo de la vida nuestra. Yo creo que Cristo vendrá en los tiempos de nuestra vida. Con ello quiero decirlo, ahorita hay toda la oportunidad para que se arrepiente el ser humano y pueda ser parte de la novia. Y en vez de estar delante del trono, se encuentra en el trono con su Señor. Ahora dice, les extenderá su tabernáculo. Dando a entender, el tabernáculo viene de la palabra jupa, que significa cobertura. Que era lo que usaba el marido cuando se casaba con la novia y la metía en su recámara. En el libro de Cantares lo habla bastante. La metía en su recámara, entonces tenían una tela que cubría de los mosquitos, etc. Entonces es lo que está diciendo, les voy a extender mi cobertura. Aunque fueron salvos al último, les extiendo mi cobertura a ustedes también. Para que me sirvan a mí con mi esposa, que es la novia, que es la iglesia del Cordero. Eso es algo preciosísimo. Es importante que tú te asegures de que te vas con el Señor cuando suene la trompeta. Y no esperarte a la gran tribulación. No se lo aconsejamos a nadie, a nadie, ni al más malo de la faz de la tierra. Se lo aconsejamos que se quede para la gran tribulación. Ahorita es la oportunidad. Como dice su palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú puedes venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ya le conoces, asegura tu camino en el Señor. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Si andas apartado del Señor, vuelve al Señor, avive el fuego que hay en ti, que ha sido impuesto por las palabras y la confesión de tus labios y aquellos que han orado por tu vida. Así que acércate al Señor. No dejes porque está a las puertas. Amén. Nos queda un minuto, hermanos. Algo precioso para reforzar lo que usted está diciendo, ya que vamos a salir del aire. Ezequiel 37, 26 y 27 dice, Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Apocalipsis 27 dice, El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Aleluya. Qué precioso. 30 segundos, últimas palabras del versículo 17. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Dios enjugará tus lágrimas. Te tocará con esos brazos tiernos, te acariciará como ese Padre que ama a sus criaturas y que las ha sacado de la destrucción. Amén. Así que adelante, Padre, en el nombre de Jesucristo declaramos bendición sobre todo aquel pueblo que nos está mirando. Señor, prospéralos y cuídalos. Señor, y ayúdalos a que prosigan en tu camino y perseveren en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom y hasta la próxima. Que Dios te bendiga ricamente. Te esperamos mañana a la misma hora y por este mismo canal. Te invitamos que nos acompañes este próximo domingo a las 10 de la mañana. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras allí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando allí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.